Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Andromeda, una latina en Alemania. En el video de hoy les voy a compartir algo muy personal, muy especial también. Vamos a hablar de un tema muy polémico que es específicamente acerca de los anticonceptivos en YouTube. Y considero muy necesario que se hable, que se comparta y que se normalice. También en parte de la salud mental. ¿Están listas? Bueno, para esto yo empecé a tomar los métodos anticonceptivos en el año 2023. Específicamente en julio, junio, en verano. Y fueron recetados por mi ginecólogo. Entonces, pues sí, dije, si los receta es por algo. Luego, como saben, está como esta... Te puedes enrollar esto en el cuerpo o puedes hacer hasta un mapa con esta información que de verdad está bien extensa. Bien en alemán, obviamente, porque resido acá. Y bueno, el primer mes me sentí muy cansada. De hecho, no tenía... Yo no sufrí de acné. Entonces, no podría decir que fue... Que me quitó el acné o algo así. Pero sí noté que estaba muy cansada el año pasado. O sea, el primer mes fue demasiado difícil porque... Primero y segundo mes porque estaba muy cansada. Puede ser también porque tenía tres trabajos al mismo tiempo. Pero ya había tenido tres trabajos en Estados Unidos y acá. Y no estaba así de cansada. Entonces, siento que parte de lo que me afectó fue el cansancio. Luego también tenía como depresión. O sea, cualquier cosa... Incluso yo soy una mujer de un carácter muy fuerte. Pero sí me estaba afectando al momento de llorar. O sea, desde que empecé con este tratamiento de las pastillas anticonceptivas. Soy más susceptible a llorar. Soy más susceptible a enojarme. O sea, son cambios de humor muy cabrones. Y lo hablé con mi ginecóloga porque le dije... Pues no me estás ayudando. Ojo, luego en este año 2024 pasé por muchísimos cambios. El migrar me ha... Pues... Es mucha presión. Mucha presión y mucha tensión. Entonces, hubo un mes que me dijo... Tómatela sin pausa. Y le hice caso. Entonces, me lo tomé sin pausa. Y también por un problema que tengo. O sea, todo se juntó. Este año en mi salud ha sido muy delicado. En cuestión de mi endometrio. Como mi aparato reproductivo. Yo tengo 29 años. Ya casi 30. Entonces, en cierta manera siento que son cosas... Que un adolescente no viviría. Pero ya las mujeres un poquito más grandes sí. Y yo le conté después de que me hice un estudio. Que, pues... Qué está pasando con mis emociones. Porque sí me estaba afectando. Y me dijo que no pasaba absolutamente nada. Si me las tomaba sin pausa. O sea, es un blister. Y me dijo... Tómate un blister. Y luego tómate el otro. Sin los 7 días de pausa. Y eso lo hice en... En agosto. Yo tenía... O cada mujer que se toma esto... Saben que tienen que descansar 7 días. Y yo no lo descansé. Pero me fue súper mal. O sea... Yo me sentaba... Y no me tenía que bajar. Y sangraba. Entonces... Me... Movió todo mi sistema. O sea... Cabroncísimo. Luego... Eso fue en agosto. Septiembre. Pasé por muchísimos cambios en mi vida en este año. Me he mudado. Me he cambiado de trabajo 3 veces. También a veces estoy con la presión de la visa. Porque estoy aquí por contrato de trabajo. Entonces... Son muchas situaciones que a veces... Mi cerebro lo sabe. Y sé que descanso como... En Dios. Porque sí creo en Dios. Pero hay cosas que de verdad sí me... Me pegan, ¿no? Más que nada en el lecho laboral. Y todas otras cosas. Como emociones. O sea, mis amigas. Mis mejores amigas que están... Tanto en Estados Unidos como en México. A esta edad ya tienen familia. Y pues saca sola. A veces como que me enfocaba más en... En que realmente mi sueño de... De emigrar y de conocer otros lugares. Pues a veces me cuesta más trabajo, ¿no? Es más de lo que puedo soportar. Estoy muy contenta de que están haciendo su familia. Pero a veces sí me pega. Porque digo... ¿En qué momento, no? En fin. Luego... Es algo muy personal. Así que... Lo voy a contar en mi experiencia. Y si no... Si no eres una mujer... Que va a tomar las pastillas. O que las está tomando. Y que piensa que está loca. Pues este video es más que nada. Porque... Yo todo lo que hablo es lo que he vivido. Entonces... Me encantaría que si alguna que está viendo este video detrás de la pantalla... Se siente emocionalmente inestable. Y se siente emocionalmente mal. Incluso físicamente... Que busque otro método anticonceptivo. O... Si se lo recomiendan, como en mi caso... O receta médica. Porque es un tratamiento. Busque otro tratamiento. No necesariamente tiene que ser... Métodos hormonales. Porque sí está muy cabrón. Bueno... En esta agua que está aquí... Lo voy a traducir. Porque está muy largo. Los... Lo voy a traducir en Google Lens. A veces no es muy exacto. No tengo guión para este video. Porque normalmente sí me preparo. Porque... Sí está... Si ustedes buscan en internet... Efectos secundarios. Va a haber muchos ginecólogos que van a decir que no hace daño. Que es dependiendo de cada mujer. Hay algunas que tienen problemas de peso. Que suben o bajan de peso. Pero... La verdad... Todo está aquí. O sea... Lo que me está afectando a mí... Yo no he bajado ni subido de peso. Tal vez bajado sí. Pero eso es más por mi riesgo de vida. De que tengo mucha actividad. Pero no se lo podría atribuir a las pastillas. Lo que sí les puedo atribuir a las pastillas. Es que... Mis estados emocionales. Que tengo mucha ansiedad. Tengo muchas... Responsabilidades o muchos roles aquí en Alemania. Y esto me está... Moviendo mis emociones. O sea... Yo el año pasado, en 2023. A principios, antes de tomar las pastillas. O incluso... Cuando llegué a Alemania. Obviamente... Extrañaba a mi familia. Y me sentía triste. Pero no lloraba tanto como... Después de esto, ¿no? Y aquí está lo que tienen que saber. Si es que van a tomar algún tratamiento así. Hay efectos secundarios en salud mental. Dice aquí que debes de buscar a un médico. Que te... Hinchazón de garganta. Hinchazón de la cara. La lengua. Los ganglios. Dificultad para respirar. Yo no he tenido dificultad para respirar, gracias a Dios. Pero... Todo lo que me ha pasado es emocional. Sé que debería estar agradecida y contenta. Pero... Hay veces en las que no me emociona nada. También entiendo que pasan por cambios muy fuertes. Pero siento que la Excel. Sin hormonas externas. Actuaría de diferente manera. Y... No me gustaría que normalizaran. No hay información acerca de esto. O sea, yo me puse a investigar. Me puse a investigar en YouTube. Me puse a investigar en... Incluso en Gemini. En ChantGPT. Y dice que no hay estudios científicos que respalden que las pastillas anticonceptivas te... Descomponen la tiroides. Que de hecho sí lo hacen. Eso lo encontré en libros de personas naturistas. Y también que tienen... O sea, las personas que toman anticonceptivos por más de un año. O por un tiempo determinado. Tienen más riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Más que nada las mujeres cáncer de mamá. Y eso, de verdad, que no viene en internet. Casi siempre es... Ok, si tienes ovario poliquístico, te recomendamos las pastillas anticonceptivas. O si no te quieres embarazar, también te las recomendamos. Pero nadie está hablando de lo mucho que afecta a las mujeres. Y de lo que tal vez no te hablan. Porque en mi círculo... Tengo amigas que las han tomado y tengo amigas que no las han tomado. Y las que las han tomado me han dicho no te hagas esto a tu cuerpo. Y de hecho estoy muy contenta porque... O sea, tenía miedo de dejarlas. También es una dependencia emocional. O sea, mi mente está... El hecho de que me tengo que tomar mi pastilla. Porque realmente no me puedo embarazar ahorita. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer. No... Soy migrante. No puedo embarazarme ahora. Es una responsabilidad muy grande. No tengo estabilidad. Ni física, ni... Mi cuerpo no está bien. Por lo de mi endometrio. Mental. O sea, tampoco tengo estabilidad mental. Después de todo lo que he vivido. Y tampoco económica. O sea, yo en Alemania soy una migrante. Entonces, no es como que sea ciudadana. Y pueda parir sin problemas. Y pueda tener una familia sin problemas. Es muy difícil mi situación. Entonces, en una manera podría decir que ayuda a prevenir un embarazo. O te trata el hogar y el político. Y mis problemas de la materie. Pero por otro lado, te afecta un montón la mente. Y bueno, chicas. Mujeres. O hombres que tienen alguna pareja que está tomando las pastillas anticonceptivas. Quiero concientizar que todos los métodos anticonceptivos son para las mujeres. Lo cual no es justo. No me parece justo. Pero bueno, la vida no es justa. Simplemente, si es por tratamiento o si es por planificación familiar. Busca algo que te haga bien. Que vaya con tus valores, con tu cuerpo, que fluyas. Y bueno, yo con lo de mi problema del endometrio. Ya decidí que voy a dejar las pastillas. Y justamente me pedí un producto coreano. Del cual tampoco hay información. Pero si ustedes lo teclean. Hemohem es de Corea. Está patentado. Ha curado cáncer. Ha ayudado al tratamiento de leucemia. De cáncer de pulmón. Cáncer de intestino. De colon. Cáncer de colon. Y bueno, o sea, yo dije que iba a hacer cambios en mi vida. Porque ya estaba... Este año ha sido muy retador. No solamente en cuestión migración. De migración, de trabajo. De profesional. O sea, como mujer profesional. Ya oficialmente ya hablo un tercer idioma. Ha sido más retadora en el sentido de que mi salud se ha visto, pues, comprometida. Y quisiera que no... Pues, mujeres no pasaran por lo mismo. Sé que a veces no lo tomamos en serio. Se nos olvida. Ni siquiera sabemos porque no hemos ido al ginecólogo. O tal vez no hemos ido a estudios de sangre. Pero el año pasado sí tenía una deficiencia muy fea de hierro. Aquí lamentablemente no me puedo inyectar el hierro. Como en México. O sea, me tuve que comprar unas pastillas. Soy más partidaria de las inyecciones. Porque es más rápido. Porque me encantan las agujas. Y bueno, les voy a presentar lo que me llegó. Es esta caja de acá. Que es de Hemohim. ¡Yay! Como les dije. Es coreana. Está patentada. Y yo entré a esto. Antes consumía Edwards. Que es de colágeno. De hecho, yo también lo vendí. Tuve clientas en México. Justo ahora, en esta etapa de mi vida, ya no lo vendo. Pero lo recomiendo mucho. Si conocen It Works, el café cetogénico. De verdad es muy bueno. Les va a crecer el cabello. La piel les va a cambiar. Es demasiado colágeno. Y está muy rico. Bajas de peso también. Te depura mucho. O sea, bajé varias tallas de la panza. O sea, la barriga me bajó. Pero eso es solamente por el hecho del colágeno. Este de aquí es una... No es medicina, pero es una composición herbolaria. De Corea. Que lo patentaron. Y es global. Yo lo pedí hace 15 días. Y no me lo empezó a tomar. Precisamente porque dije... Si ya tengo un precáncer en mi endometrio. Y si no puedo tener hijos. Y voy a dejar de tomar ese tratamiento que me está afectando la mente. Voy a buscar una manera más natural. Una manera más herbolaria. De tratarme. Y de prevenir un cáncer. Entonces, pues... Este de aquí. Lo encontré. Mi hermana me lo recomendó. Gracias a Dios. Dios puso a las personas como en mi medio. Y voy a hacer videos acerca de mi proceso. Al final. Al final si me da cáncer o no. Espero que no. Pero si esto me sirvió o no. Así se ve por dentro. Son... Ay, son cajitas. Lo vamos a abrir juntos. Ay, sí. Son cajitas con bolsitas así. Líquido. Y lo que he visto en internet. Hay testimonios. Entonces si lo escriben van a encontrar que ha tratado leucemias. Cáncer de riñón. Cáncer de colon. Y mi meta. O más bien. Mi propósito. Es dejar este tratamiento a las pastillas anticonceptivas. Como les dije. Y tratarme de manera natural. Barato no es. De hecho no es un producto barato. Las pastillas anticonceptivas me cuestan 21 euros. Por 6 meses. Y esto. Para un mes me costó 100 euros. O sea, 106 con el envío. O sea, 6 euros de envío. Obviamente más del triple del precio. Pero mi salud lo vale. Al final creo que si invierto en mi salud. Pues no solamente soy mi propia máquina de crear riqueza. O mi torre control que es mi cabeza. Mi mente. Mi salud. Siento que al final me voy a sentir bien. De haber buscado opciones naturales para tratar pues mis achaques. O tal vez mis diagnósticos no tan buenos. Y compartir y hablar muy claramente acerca de lo que hacen las pastillas anticonceptivas en el cerebro de las mujeres. Que no está bien. Que no debemos de normalizar. Y sobre todo mentalizarte si... Buscar un tratamiento alterno. No todo lo que te dicen de la medicina tradicional le va a funcionar a todos. No todos los cuerpos son iguales. Hay que buscar algo que vaya más con nuestro cuerpo. Que esté más en sintonía con la naturaleza. Y bueno, estoy muy contenta porque encontré algo que sí está en sintonía con la naturaleza y conmigo. Pero si sienten que se están volviendo locas. Si están tomando estas hormonas. Por favor, dense cuenta que lo que nos está haciendo es ponernos en un estado de menopausia. Al no ovular. Tal vez la sangre del periodo es menos. Pero te da los mismos síntomas de la menopausia. O sea, los calores. Los cambios de humor. La falta de sueño. La caída de cabello que también me pasó. El cansancio extremo. Y de verdad que no hay necesidad de quedarnos con la primera opción. Que nos den médico. Simplemente porque tiene un diploma. O sea, para los doctores somos un paciente más. No se va a preocupar. Si nos pasa algo, pues para el X. O sea, no se encariñan con los pacientes. ¿Saben? Entonces, les invito a que confíen en su cuerpo. A que conozcan su cuerpo. A que se escuchen directamente. Exactamente. Que si algo no está bien con la medicina. Con el tratamiento que le están dando. Al final, que lo detecten y que no tengan miedo. Yo tenía miedo de dejar. O sea, llevo un día sin tomar estas pastillas. Pero tenía miedo de dejarlas. Precisamente porque dije, a ver, mi tratamiento. ¿Qué tal si me empeora? Aparte es muy cómodo. O sea, el hecho de tomar una pastilla. Y de no embarazarte es súper cómodo. Yo ahorita con un bebé no sé qué haría. No tengo tiempo. No tengo espacio. No tengo dinero para mantener a un bebé. Se lleva una muy mala jugada. Muy irresponsable de mi persona. Muy irresponsable. Y realmente, a pesar de que, claro que quiero ser mamá en algún momento. No sé si lo pueda hacer. Precisamente por mi problema del endometrio. Es un tema muy delicado. Muy personal. Pero nada de lo que te digan las personas externas. Incluso el doctor, con respecto a tomarte algo que te está dañando. Pues va a compensar tu salud. Tu salud mental. El no tener pensamientos suicidas. Tener pensamientos depresivos. Cuestionarte. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Emocionarte. O sea, realmente debería emocionarme de todas las cosas que me han pasado. Pero hay veces que, a partir de ese tratamiento que estaba tomando. Yo no sentí emociones. Estaba completamente indiferente. No tenía ganas de ver a nadie. Me ha costado mucho. Cancelé también mis redes sociales para enfocarme en mis exámenes. Pero en cierta manera porque. Como que muchos de mis proyectos personales ya no tenían peso. Y al final, también leí un libro el año pasado. Acerca de cómo funciona el cerebro. Y lo tengo ahí. Y precisamente, todo lo que dice del sistema endocrino. De lo que afectan las hormonas. Tanto la hormona del sueño. La hormona del estrés. El cortisol. La hormona de la felicidad. La hormona de lo que hace que funcione tu aparato reproductivo. Pues todo está conectado. Y al final, estas pastillas te adormecen para no ovular. Pero te chingan otras cosas. Y bueno. Ese es el video de hoy. Les voy a hacer un video de cómo va mi proceso con este suplemento. Dejando este tratamiento por el otro. Y les mando mucho amor. Muchas buenas vibras. Echenle muchas ganas a todo. Sé que es un video fuerte. Hablar de cosas reales. De adultas. Porque esto es común. Y esto es normal. Pero se tiene que normalizar. Hablar de la salud mental. Y cómo afectan los métodos anticonceptivos a nuestra vida. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.